Evangelio de hoy Martes 29 de marzo del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 5 Versículos del 1 al 16 Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Betesda esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos ciegos, cojos, paralíticos Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua Para cuando llegue yo, otro se me ha adelantado Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar Y al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla y echó a andar Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era Porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio Se había alejado Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano No peques más No sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre Y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado Por esto los judíos perseguían a Jesús Porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Porque no sólo de pan vive el hombre Señor Aliméntanos de tu palabra De tu evangelio Cuñosos Suihat Suéntico Su yep. Su pecho